Buenos días, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es sencillo, ya dijimos que íbamos a trabajar unas obras al estilo de Omar Rayu vamos a hacer asterisco, un asterisco que mida 13 por 13 centímetros la medida ya ha sido practicada, ¿por qué? porque si es un poquito más o un poquito menos, de pronto las cosas no nos vayan a resultar entonces hacemos el asterisco 13 por 13 centímetros teniendo presente que todo nos quede cuadradito en el centro lo segundo es lo siguiente, en cada línea vamos a pasar una linecita si lo están haciendo en hoja cuadriculada cuentan 3 cuadritos si no cuentan 1.5 centímetros espero que sepan cuánto es 1.5 centímetros como ustedes no se saben, todavía hay gente que de contar del 1 al 13 cuentan desde el 1 hasta el 13 sí, claro entonces este es el segundo paso el tercer paso es también sencillo vamos a hacer una linecita desde aquí hasta donde se tropieza con la otra desde aquí hasta donde se tropieza con la otra obviamente teniendo en cuenta que la separación entre la línea también sea de 1.5 o de 3 cuadritos 1.5 o 3 cuadritos vigilen que no se les haga un lado aquí exagero pero hay gente que le queda un poquito por aquí y cree que ya está bien debe ser bien rectecita siempre usen regla transparente para mirar lo que están haciendo bajo ella aquí por lo menos yo puedo ver enseguida la forma que estoy haciendo este es el segundo paso perdón, el tercero sería este cuarto paso chicos, voy a atravesar la forma esta línea que terminó aquí la voy a continuar de este ladito por aquí más o menos perdón, me pase un poquito ahí más o menos igual voy a hacer con todas ellas igual voy a hacer primero, bueno vamos a ver que va a pasar al atravesarla yo hago lo siguiente jóvenes yo hago algunas cosas a pulso para que me sea más rápido bueno, voy a hacer la siguiente formita en cada uno de ellos entonces por lo menos atravieso esta línea por aquí coincide con esta parte y hago esta formita aquí arriba ojo con lo que estoy haciendo esto es clave bueno, una vez teniendo todas las formas de las esquinas tal como lo hemos ido mostrando cada esquina debe estar de esta forma lo que vamos a hacer es a trabajar la parte central en la parte central aquí a medio centímetro yo voy a hacer y voy a oscurecer esta figurita no lo vamos a hacer con lápiz obviamente, un lápiz de color el color que usted quiera en cada una de ellas vamos a hacer esto y lo vamos a hacer cual si fuese una cajita quiere decir que en esta formita aquí dentro va a tener una sombrita aquí en este sentido un poco de sombra que parezca de la impresión de que esa parte es interna igual vamos a hacer con las linecitas en todo esto en todo esto pero la sombra va a estar allí simplemente en esta parte y de pronto un poco hacia acá debajo después de esta pausa de 5 minutos ya yo he terminado mi trabajo entonces para que ustedes más o menos vean cómo debe terminar pero es lo mismo que hemos hecho esta obra fue hecha por el maestro Madrayu me parece una obra excelente para realizar y bueno, para que vayamos practicando